Madre, es que no me ayudan, madre, estos no están mamando Madre, madre, ya perdimos, mega Ay, madre Sí, eso me ha echado tres Cuatro Wanda, window, window Wanda, window Window, yeah Un ping, un ping, check the ping Left, 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 left ¡Woo! ¡My lace! ¡What a crutch! ¡What a crutch! ¡Vanque jam! ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¡Vanque jam!